Se que muchas cosas han pasado Sueños que son sueños no he intentado Promesas que dejaste en tu pasado Y tú piensas que Dios se olvidó Pero Él no se olvida de ti Ni siquiera un segundo Tienes que creer, caminar y seguir Yo solo quiero heredarte de su amor profundo Sigue firme en tu vera Que es lo que Él promete cumplirá Quiero que sepas que Él nunca te fallará Que es lo que Él promete cumplirá Quiero que sepas que Él nunca te fallará Yeah, 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 yeah Todo lo que promete cumple No hay sombra que no alumbre Siempre Él ha sido fiel, esa es su costumbre El sol siempre va a salir Aunque tape las nubes Esto es mucho más de lo que tú ves No falla, no falla, no falla, no falla Todo lo que hace siempre lo detalla Vino a rescate, yo no di la talla El alfa, el omega, el más que tiene galla El plan que comienza siempre lo termina Antes del tiempo Él nos predestina Caminaste, camino y la cara pa' arriba Que es lo que Él promete cumplirá Quiero que sepas que Él nunca te fallará Él no te fallará Y que es lo que Él promete cumplirá Y Él nunca te fallará Aunque tu padre y tu madre te abandonen Con todo Dios te recogerá Y aunque no te traten como se supone Dios de ti siempre cuidará Si no lo ves, pero lo ves Siempre dos pasos a la vez Y suelta el estrés Que Él te sostiene entre sus brazos Cuida tu paso No tengas miedo a los fracasos, no Porque mi Dios nunca te fallará Cuidará, libera Todo lo que en el camino es enredo Todo pasa, pero Dios no pasa No, su palabra es creer y nos da ganos No, no, no te sueltes nunca Es tu amor profundo Él está en control y que lo sepa el mundo Que lo que Él promete cumplirá Quiero que sepas que Él nunca te fallará Y que lo que Él promete cumplirá Quiero que sepas que Él nunca te fallará Música EMC, body Indio Mar Mi favor nunca pasará Gabriel Rodríguez, EMC Este es Billy, Billy, Billy Si quieres recuerdo Vienes a creer, caminar y seguir El ciclopedia musical De tu amor profundo Y que firme y tu verás En el 2020 BDJ Producer Sauru Sauru